Los estacionamientos digitales que el Ayuntamiento de Puebla ha planteado colocar en el cuadro restaurantero y de oficinas en las colonias Gabriel Pastor y Huechotitla, dejará, además de una mayor movilidad por la zona, recursos suficientes para la construcción y recuperación de espacios. Es aplicada, pues es el uso de un sistema de patrícolas. Este tipo de mecanismos nos presentan una serie de beneficios, una serie de resultados que consisten en una mayor disponibilidad del estacionamiento, en un menor tiempo de búsqueda de un espacio, en disminuir el estacionamiento ilegal. Entonces, de la problemática que da hoy en este proyecto, aquí vemos una serie de factores. La baja disponibilidad del estacionamiento, la transmisión vial que provoca la búsqueda de los espacios, la apropiación ilegal del estacionamiento que se traduce en la colocación. El establecimiento de estacionamientos digitales es superior al uso de parquímetros, ya que para los segundos son necesarios engorrosas obras e instalaciones, equipo especial, mantenimiento, operación, el banalismo se encarga de destruir los dispositivos y además generan contaminación visual. Para Imagen Poblana, Miguel Ángel Cordero.